Este mundo es lo mejor, lo mejor y lo defenderé Con mi pasión y mi valor se los demostraré En aquel momento sucedió Lo que una vez desee que fuera realidad A lo lejos algo brillará Se nota su esplendor, la luz nos guiará Hacia un mejor y buen lugar Lejos de aquel y cruel dolor Nuestro esfuerzo vencerá la maldad Este mundo es lo mejor, lo mejor y lo defenderé Con mi valor y mi pasión se los demostraré Tal vez lo podré lograr, yo lo he de hacer con decisión Yo sé que yo solo yo iré tras lo mejor Sin dudar, sin ceder, con fuerza seguiré Por mis sueños yo daré mi amor y mi pasión Y creeré más en mí Llorando sufrí Pero entendí Que la vida es genial Y la debes apreciar